muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo en este caso guía del circuito orches leban no sé si lo digo bien circuito de la tcr y nada pues sin más vamos a encarar última curva que nos dará acceso a meta vamos con el hyundai en este caso primera referencia frenada va a variar mucho dependiendo de tu técnica de frenar de si el coche tiene abs no este coche tiene abs y frenamos muy fuerte en el caminito de la derecha frenamos fuerte bajamos hasta segunda y ya vamos metiendo el coche no pisar demasiado ese ese primer piano porque es bastante mortal y aquí ojo seguimos girando aquí lo importante es girar fuerte todo el rato y que sea el gas el que decida si vamos más abiertos o menos pero volante ahí girado aquí una curva que se tiene que hacer un poco en pico se afrenamos fuerte aquí y que nos vamos largos pero luego vamos metiendo coche con paciencia y gas a fondo aquí ya nos soltamos ojo con la salida que se cierra a fondo aquí morderemos un pelín este primer piano verde para que nos ayude a quedarnos dentro durante toda esta transición de curvas y aquí jugando con el gas jugando con el gas nos interesa quedar bien colocados aquí frenamos fuerte para intentar quedarnos aquí pegaditos y al que podamos ya a fondo a fondo a fondo no soltamos ojo aquí parece fácil pero no tocar mucho la vanada en medio esos esos bidones de ahí son sólidos me los he comido unas cuantas veces y os lo digo que os quedáis ahí empotraos y aquí viene una s derecha izquierda y mato bastante el coche no soy de matar el coche pero aquí hay que matarlo frenamos fuerte antes de llegar a 50 me tiro aquí lo mato mucho veis porque aquí me interesa salir con un ángulo de cine muy rápido sin tocar la arena porque perdemos mucho tiempo aquí nos abrimos también y frenamos un poco para colocar el coche y gas lo antes posible utilizar aquí el exterior y última curva frenamos como si nos fuéramos un poco largos y luego metemos el coche por aquí y gas línea de meta y esta sería la vuelta de referencia para el circuito de orches leban perdón por mi pronunciación si no lo he dicho bien circuito un poco complicado de pronunciar bastante ratonero un poco en la línea de estos circuitos de los tcr como no os voy a dejar con una hot lap desde la vista de fuera para que podáis ver un poco mejor por donde paso con la telemetría de los pedales para que podáis ver como freno y como siempre digo oye si te ha gustado vídeo dale like suscríbete hay un botoncito de ayuda para apoyar el canal económicamente y además también tenemos la aplicación ya en la android store la tenéis que buscar por vrg virtual racing girona y en esa aplicación vamos colgando todas estas guías hay un apartado sólo de guías de circuito que habrá casi 30 y el circuito más o menos todas las que voy haciendo se van colgando ahí se pueden ver y revisar siempre que quieras pues nada os dejo con la vuelta que vaya muy bien chao ah ah ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!